Bienvenido a Eden. Mi nombre es Stanley, se traducido por el C. Cuatro parejas y un retiro en el que solucionarán todos sus problemas. Tenemos un problema aquí. Es el círculo de la vida. El círculo de la vida está cerrando nuestra vida. Traspasarán sus límites. ¿Quién está listo para el yoga? Ahora, nos transformamos la energía. Siento esa energía. Sí, estoy en fuego ahora mismo. Y bajarán la guardia. ¡Undress! No tengo niñas, así. ¡Denis Bond! ¡Esto fue una partida! Solo para parejas. Estreno exclusivo. Esta noche, 22 horas. Solo por Universal Movie. Mírala luego del estreno de la nueva serie de Universal Channel. ¡Vámonlo!